Gracias. Bien, este es bastante sencillo, no sé si merezca explicación. Me sentuve escrito lo otro que se me parece un poco más interesante. ¿Por qué una pregunta? Arribita nos pone, o sea, era para continuar. Nosotros hacemos la multiplicación, tenemos el ángulo de ellos y entreguen en cuenta con los datos de la cuenta como la cuenta. Sí. Si nos da que la persona está relacionada con el producto, ¿qué es lo que se puede? O sea, tú tienes esta definición de aquí, que es un producto punto. Pero tú sabes que el producto punto, la definición, es la magnitud de cada uno de ellos por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, cualquiera de ellos, pues, te va a dar como tal el trabajo. ¿Sí? O sea, pongas palabras, esto también es trabajo, ¿no? Cualquiera de los dos, también es una igualdad de trabajo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre el ley carro? O se entiende. ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿cuál es el trabajo? De la fuerza de la gravedad general. ¿Por qué me preguntan el trabajo de la fuerza de gravedad general? ¿Por qué el trabajo es la cantidad de fuerza de gravedad general? ¿Por qué es? Ah, no, estoy. Sí. Ahí estás confundiendo el... Ahí estoy confundiendo la potencia. Con la potencia. Sí. Sí. Es porque trabajo es la fuerza por la distancia, pero entonces, ¿de qué fuerza estamos hablando? ¿Sí? Cuando bajamos, cuando está la caja del ascensor bajando, ¿qué fuerzas interactúan con el ascensor? El peso, sí, hacia abajo y la tensión, ¿sí? Que lo tiene hacia arriba. Entonces, la pregunta es, si yo les digo el trabajo que el ascensor baja, bueno, el trabajo que el ascensor hace mientras va bajando, entonces se me preguntan, ¿pero de cuál fuerza? Porque está la fuerza del peso, ¿sí? Y está la fuerza de la tensión, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la fuerza del peso? Si nosotros hacemos, digamos, este es el ascensor y representamos esto aquí como la tensión y abajo como el peso, nosotros tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. En pocas palabras serían los mil kilogramos por la gravedad que sería 9,8. ¿Cuánto me haría esta operación? 1, 2, 3. ¿Cierto? 9,800. 9,800. ¿Eso sería el peso? Entonces, ahora, ¿cuánto me haría el trabajo? Primero que todo, la fuerza sería una constante, ¿cierto? Porque es el valor del peso. Entonces, me haría el valor del peso, producto, punto. ¿Por 433? Con la distancia, ¿qué sería lo que descendió? 433. Ahora, ¿cuánto es el ángulo entre esos dos? Sería 0 porque están así. ¿Cierto? Entonces, me quedaría la magnitud del peso. Por la magnitud de la distancia, por el coseno de 0, ¿qué vale? 1. Bueno, entonces, simplemente me quedaría 9,800 multiplicado por 400. ¿Sí o no? ¿Cuántos me haría? 3 millones más. ¿3 millones 900.000? 920. 920. 920. ¿Listo? ¿Y ahora sí la pregunta interesante? ¿Sí? ¿La pregunta interesante? Suponiendo, pues, bueno, que el ascensor defiende con velocidad constante. ¿Sí? Suponiendo velocidad constante. ¿Cuál es el trabajo realizado por la tensión? ¿Sí? 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 Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La tensión. Ajá. ¿Y cómo calculo la tensión? Pues, con velocidad constante. No hay velocidad constante, no vayan a poner la aceleración como en espacial, ¿no? Todo lo digo, ¿no? Todo lo aclaro por si... Por si le pusieron a la aceleración. Prodecer, pero... De eso ya no se... Ya no se... ¿Llegan a la física 2? Ay, el profesor lo explico. Se los juro. No sé cómo se explica. Vento al laboratorio de física 3. Les pregunto cosas de física 2. Yo sé que las vieron. ¿Cierto? Entonces, la tensión... Menos el peso es igual a cero. Entonces, la tensión es igual al peso. ¿Eso vale cuánto es? 9.800.000. ¿Y cuánto me quedaría el trabajo realizado? ¿Cómo lo haría entonces? ¿Lo mismo? Pero con otra dirección. ¿Va a cambiar exactamente? ¿Y cuánto es la dirección? Sería 180. La tensión va para arriba. ¿El desplazamiento? Entonces, 180. Bueno, obvio. Coseno de X. Menos 1. ¿Cierto? ¿Cuál es la gráfica del coseno? La parte inferior. Menos 1. Entonces, esto me da igual a lo mismo. Pero negativo. ¿Qué significa eso? Está haciendo la fuerza hacia el otro lado. La tensión es la que está perdiendo como trabajo, ¿sí? Entre comillas lo pongo porque el trabajo también es una. Es el trabajo. ¿Qué más se denomina de luz? La energía, ¿cierto? Entonces, la que está perdiendo energía o la que está haciendo el trabajo, ¿sí? Es la tensión, ¿sí? Entonces, el signo negativo, cuando ustedes miren trabajo, tiene ese significado físico, ¿sí? Y que lo hace, ¿sí? Mientras que el peso está recibiendo ese trabajo, ¿sí? No, en pocas palabras, no está haciendo nada. Simplemente, está ahí. ¿Listo? O sea, cuando sale negativo, entonces, en cualquiera es que a veces está haciendo el trabajo. Es muy importante, ¿sí? De pronto, aclarar el sentido de referencia, ¿sí? De nuestros sistemas, ¿sí? Cuando, porque hay varios libros, lo pueden encontrar que lo toman en sentido contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, lo ven ustedes cuando vean termodinámica, en los sistemas con pistones, ¿sí? Y tienen aquí partículas, ¿no? Entonces, digamos, como si nosotros comprimimos eso, entonces, nosotros tenemos dos formas de verlo. Una, que el pistón hace el trabajo hacia mi sistema termodinámico, ¿sí? O el otro, es que mi sistema termodinámico está recibiendo trabajo, ¿sí? O sea, usted depende de su notación de signos, porque hay unos libros que lo utilizan positivo acá, y otros negativo, ¿sí? Pero, en pocas palabras, mi conclusión, como para no enredar un poco más el asunto, es que el menos, cuando hablamos de trabajo, me indica, es la dirección a la cual realicen el trabajo. Y eso también es de convenios, ¿sí? Entonces, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo para usted quién trae ese trabajo, ¿sí? Esa es como la idea de la gente. ¿Lista? Mira, acá los dos libros de la gente. ¿Sólo? Con 10 a las 6. Este de aquí, este, es el más chévere de todos. Este de aquí, este, más me gusta. Bueno, ¿por qué me excusé? Bueno, acá por sí. ¿Me mataré? Gracias. 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 ¿Está claro? ¿Podemos saber la respuesta? Adelicemos. Este es el dibujito. Sin hacer ningún cálculo, ¿podemos saber cuánto es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿En términos de qué? Sí, claro, en términos de la gravedad. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿A quién me la dice? ¿Puntos para el parcial? Para que la diga, para que la piense. ¿Quién hace ningún cálculo? ¿Cuánto es? ¿Y por qué? Porque yo digo, no, pues con la fórmula, ¿no? Pero con la distancia, no se fue ayer. Así. Porque tengo el cateto, pues, pero no tengo el... ¿Cuánto es la distancia? ¿La distancia sería la raja? ¿La distancia sería la raja? ¿O sea, pero podría relacionar de esa manera? No, ¿verdad? ¿Sabes? No, pues, la distancia, claro, porque la fuerza que él hace... O sea, él baja la distancia que él recorre, o sea... No sé cómo explicarlo, pero... O sea, el trabajo que hace la gravedad, la gravedad es el que va a... O sea, lo que él recorrió fue esa... ¿Cuánto es? ¿Por ahí vieron? ¿No se fue? ¿Y cuánto haría? ¿Cuántos puntos quieren para la persona que lo haga? Así regaló a esta bella. No, no, no. Para que se motiven, para que vean que hay esperanzas. ¿No? Sí. 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 Es el pez. O sea, eso. Si hubieran visto la clase antes, ya lo sabía. Ya era el pez. Sí. No sería muy... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero tres, a ver. O sea, la mitad de lo que estoy dando para el proyecto. ¿Qué es? No. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muchas gracias. ¿Por qué hay que relacionar todo? A ver, miremoslo entonces. A ver, miremoslo entonces. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de la gravedad? ¿Por qué? O sea, yo no he mirado. No, es la justificación. No, no sería más que por la distancia, si esa distancia la dejamos en términos de seno de pi, es igual a h sobre protección. ¿Cuál es el trabajo de la gravedad? 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 ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo de la gravedad? 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 ¿Por qué? ¿Cuál es el aspecto? No, no es hacerlo, es explicarlo sin ecuación. Bueno, pues tenemos que el trabajo es la fuerza por la distancia por coseno de alzón. Y pues el trabajo, la fuerza es la de la formación. Y la distancia es h, en este caso, sobre coseno de alzón. Y pues cancelamos coseno por coseno, nos quería ver la real formación por alzón. O sea, pero lo mismo, están haciendo los cálculos, ¿eh? Es que sin cálculos, ¿no es un problema más? Sí, así son de ellos. Exactamente. Una risa. Es que es una palabra clave, ¿sí? Comienza por... Comienza por el trabajo este. El trabajo es igual a la fuerza por... O sea, sí, la respuesta que sí me dices sí es. Sí, esa es la respuesta. Sí, pero, sí, la idea es mirarlo desde otro punto de vista. ¿También lo voy a explicar? No, me lo tomas. No, me lo tomas. Nada, ya lo voy a explicar, ¿sí? Porque si no me quedo aquí, bro, no quedo aquí, no vamos a avanzar. ¿También? ¿Qué pasa el mundo? Sí. Sí. Yo sí te voy a dar cero uno, ¿sí? Ahí por la... Por la punta. Listo. Todo su... La idea es que cuál es la dirección del peso. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y cuál es la distancia que recorre en la dirección del peso? H. H. Entonces, el trabajo, pues va a ser el peso, la altura. ¿Qué fue lo que... ¿Cierto? Ese es el valor del trabajo que va a ser la fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque esto viene a ser el producto punto. Es lo que yo les digo. Lo que les dije en un principio y después acá. Si yo hago esto, el trabajo va a ser la fuerza horizontal. Si yo empujo hacia abajo, ¿sí? No, el trabajo, no hay trabajo, ¿sí? Si yo empujo con un ángulo que no es ni cero ni 90 grados, entonces voy a encontrar que si ya volgamos... Digamos, o sea, así en cuando se va. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a encontrar es que una componente es la que hace trabajo. ¿Cuál componente? La que es paralela. Entonces simplemente me importan las que son paralelas. Porque las que son perpendiculares me van a dar cero. ¿Sí? Y esto, ustedes que son expertos allá en décimo bachillerato. ¿Esto es la energía qué? ¿Cierto? Masa por gravedad, por altura. ¿Sí o no? Por eso les dije que es el ejercicio más chévere. Ahora vamos a hacerlo. Vamos por allá. Bueno, yo sabía que me iban a hablar. Ahora vamos a hacerlo matemáticamente. ¿Sí? Ahora vamos a hacer matemáticamente. ¿Sí? Porque ese sería el proceso matemático. Entonces, nosotros en el proceso matemático tenemos que ir a trabajar. que fue prácticamente pues lo que hizo tu compañero, ¿no? Sería la distancia, que es este vector que va en esta dirección. ¿Cierto? La distancia producto punto con el peso, ¿no? Bueno, ustedes saben que esto es conmutativo. No importa el orden de los factores, ¿no? O sea, puedo poner el peso punto distancia o puedo poner distancia punto el peso. ¿Sí? ¿Por qué? El orden del producto punto no altera. El producto cruz sí. Recuerda. ¿Y cuánto sería la distancia? Entonces, tenemos aquí que seno del ángulo es igual a opuesto sobre la distancia. Entonces, la distancia te digo H por el seno del ángulo y acá me queda por W, que es M, G por el... ¿Cómo me quedaría entonces? ¿Por qué H? ¿Por qué H sobre el seno? ¿Por qué H sobre el seno? O sea, H sobre el seno. Entonces, y aquí me queda M, G por el coseno del ángulo entre ellos, ¿cierto? ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? Coseno del ángulo entre ellos, ¿cierto? Aquí tenemos este de aquí. Aquí tenemos el peso, en pocas palabras, que es este ángulo de aquí. Es 90 menos T. Y coseno de 90 menos T, ¿es cuánto? Teno de T, ¿sí o no? Sí, claro. Tienen que aprenderse las razones trigonométricas. Coseno de 90 menos T. Si no se acuerdan, ¿qué es lo que tienen que hacer? El coseno de un ángulo oble, ¿no? Coseno de 90 menos T. ¿Cómo es el coseno de un ángulo oble? ¿Eso qué se dice? Coseno de 90. Coseno de T. Así. Coseno de 90. Coseno de 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? Coseno de 90. Coseno de 90. ¿Y cuánto me quedó? Coseno de 90. ¿Cierto? Si no se acuerdan, lo pueden hacer así. Pero esto ya ustedes, cuando hicieron allá todas las gráficas, las enojo a milimetral décimo, se ven de fase, ¿no? A mí me sorprende cuando reviso los cuadernos de alguien de sexto, de séptimo, y veo que ven esto. Y escriben, la energía potencial gravitacional es igual a esto y esto. No sé lo que están escribiendo, pero lo vieron, ¿sí? Pero hay que decirlo, si no lo entendemos. En ese momento no lo entendía. Ahorita. Trata de intentar y se empezó. Ah, mentira. Bueno, y entonces yo puedo cancelar aquí este. Con este. Y me queda aquí el trabajo. Para no escribir, es igual, más a gravedad. Por alto y no. ¿Listo? Eso es lo que queda. ¿Sí ven? Matemáticamente. Pero nosotros podemos incluir la respuesta simplemente mirando el carácter vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense lo que quiere decir. Que no importa el qué. El ángulo. ¿Sí? No importa el ángulo que él tenga. Solamente importa desde donde partió hasta donde llegó. ¿Sí? En pocas palabras, es más, si le soy aún más realista, ni siquiera importa que sea un camino recto. Lo que pasa es que lo hacemos con el camino recto para poder hacer las razones trigonométricas. Pero en el sistema, ¿sí? Si tiene la misma altura, va a ser el mismo trabajo. ¿Sí? En pocas palabras, no importa, en últimas, el camino que él siguió. ¿Sí? Siempre y cuando no haya fricción. la misma parte. ¿Sí? Bueno, esta es la misma parte. Ahora vamos a mirar el concepto del botón. ¿Sí? Vamos a decir un poco. Ya le va a cerrar el proyecto. Bueno, el cierre me está por aquí. muy importante porque más adelante la vamos a utilizar porque esa prácticamente es la energía potencial gravitación. Prácticamente no, esa es la energía potencial gravitación. ¿Sí? Esto es siempre que nosotros no va a importar el trayecto, únicamente va a importar el peso. Pero cuando no haya fricción, se hace un punto de la fricción. ¿Qué es los primeros temas que vamos a ver en fricción? Y luego de la ganancia lo vemos con fricción. Bueno, ¿qué tenemos de potencia? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? Simplemente está efectuado. ¿Sí? ¿Usobre una partícula? En pocas palabras, la potencia es la variación del trabajo con respecto al tiempo. Sabemos la potencia que es una escala de un vector. Escalar. Escalar porque el trabajo es un escalar. Vamos a hacer la que va a excepción. ¿Listo? Entonces, ¿en qué unidades se da la potencia? ¿Qué tengo arriba? Julios. ¿Y abajo? Julios. ¿Y un segundo? ¿Cierto? Julios, como quieras. ¿Y eso es? Carls. ¿Iguals? ¿Cierto? ¿Iguals? ¿Iguals? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos curioso de tiempo. ¿Qué quiere decir eso físicamente? ¿Sí? ¿Cuándo la potencia es mayor? Sabemos que el trabajo, por ejemplo, el trabajo para llegar de aquí a acá, si ustedes ven, esta ecuación no depende del tiempo. ¿No? Pero este trabajo es una constante. ¿Sí? Si yo suelto un objeto, cae a una distancia por la fuerza gravitacional, ejerce la fuerza gravitacional un trabajo constante sobre él hasta llegar al piso. Entonces, el que me da el valor de la potencia es el entre qué tiempo yo lo ejecute. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor sea el tiempo, menor es la potencia. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿Sí? Si ustedes vamos a hacer el mismo recorrido, la misma trayectoria, terminar en el mismo punto, pero yo lo hago rápido, ¿Sí? Yo estoy haciendo, resultando mayor potencia. Mientras que si nos vamos caminando, pues, el tiempo va a ser más largo y entonces la potencia va a ser menor. Eso, en pocas palabras, es realmente la potencia. la cantidad de energía, ¿Sí? El Joule, la cantidad de energía consumida en un determinado tiempo. Pocas palabras, lo que le cobran en el recibo de la luz. ¿Sí? Porque es la energía que ustedes están consumiendo en el tiempo que lo están consumiendo. ¿Listo? Ahora, ¿Sí? Bueno, ese ejercicio es bastante matemático. No es tan, no es tan físico. Ah, bueno, esta, esta definición de físico la quiero hacer. Poco se usa, ¿Sí? Poco se usa, pero, yo la enseño, ¿Sí? Algún día, de pronto, allá en física 2 la vuelvan a ver, o en física 3, y dirán, no, yo nunca la he visto, pero entonces yo les aclaro que sí la vieron acá. Está grabado. Está grabado ahí, lo he comentado que, de verdad, es en serio que la vieron. La derivada es con respecto al tiempo del trabajo, pero el trabajo es igual a la fuerza por el producto punto con la distancia, ¿Cierto? Y, si es una fuerza constante, entonces me da la fuerza producto punto con la distancia respecto al tiempo. y esto es la velocidad. ¿Cierto? En pocas palabras, esta es otra definición de potencia, muchas veces más usada que esta misma, ¿Cierto? Porque nosotros si tenemos la fuerza y la velocidad con la que se mueve el objeto, podemos saber cuánta potencia está consumiendo. ¿Eso? Ahí les, lo que les digo, aquí casi no lo usamos, entonces ustedes lo pasan por, por poco importante. Luego, la recuerdan más adelante, que si nunca la he visto. es un campo de fuerzas, ¿qué se imaginan ustedes con un campo de voz? y yo les digo el campo gravitacional de la Tierra ¿sí? a ustedes les parece más familiar ¿no? pero si yo les hablo del campo de fuerzas parece algo extraño, algo abstracto algo raro ¿no? algo de raro de la fuerza de Star Wars más como por el Star Wars realmente es el mismo concepto ¿qué quiere decir? la fuerza, la Tierra ejerce un campo gravitacional alrededor de ella ¿cierto? que todo cuerpo que esté cerca de ella lo atrae lo mismo el Sol y todo cuerpo que tenga una masa ejerce una fuerza gravitacional ¿sí? entonces un campo de fuerzas puede ser también un campo gravitacional ¿sí? exactamente la misma idea es algo que está ejerciendo una fuerza alrededor de ello si yo tengo una fuerza eléctrica él me genera un campo eléctrico alrededor de ello ¿sí? y tengo una partida entonces esa idea y esa noción es exactamente la misma que en últimas es abstracto ¿sí? porque imaginarse un campo así no es tan tan sencillo entonces por eso lo representamos siempre con flechitas ¿sí? y ok ¿sí? 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 para no terminar describir así avanzamos a raro lo que me están pidiendo es calcular más más de a la 4 menos la cuadra más 8 j y menos 12 la cuadra en dirección no se vea describir los ocho en el territorio de diferentes colores para diferenciar ok primero ¿cómo hago para calcular la velocidad? de infinito 6 es la derivada de esta expresión con respecto al pie ¿cómo me da la derivada esta expresión es corta derivada? 6 es la derivada de vamos a 1 2 7 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 8 8 8 8 9 9 10 7 9 10 10 10 10 11 10 11 11 10 Y la aceleración. ¿Listo? La fuerza. ¿Masa por aceleración? ¿Masa por aceleración? Como la masa... ¿Se acuerdan que se va a nadar? Entonces me quedaría... 12T por M... Más... 26T cuadrado de minutos... M... Menos... 24 veces... ¿Listo? El trabajo. ¿Fuerza a punto? ¿Fuerza a punto? ¿Listo? sabemos que el trabajo es igual al producto con la vista ¿cómo es el producto punto? ¿cómo es el producto punto? con export fuerza bueno ¿cómo voy a empezar la multiplicación? sería multiplicar esto por 12 pesos entonces me queda 6 por 2 72 ¿no? 72 te da la 3 12 te doy multiplicado por M a poner en dirección y para la componente luego me queda más uy este si está porque es 36 por 2 ¿en cuánto me da? 360 y 360 más 72 432 432 te da la 5 y luego 36 por menos 2 menos 72 te da la 3 y luego multiplico por menos 2 me quedaría menos 24t a la 3 24t a la 3 menos más de 24t me corrijen por favor si me quedo algo dirección y luego me queda la última que es K que me queda 24 no puede ser no puede ser ¿cierto? porque era el producto punto con el de arriba ¿no? así así es la música ¿sí? 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 6 puede pasar el 67 el portante es que lo tengo a estar 24 por 24 ¿cuánto me da? 576 ¿qué va a decir? 576 sería 20 ¿cuál? el problema es en dirección Gracias. Lo peor fue que le puse hasta la línea de ser para no confundirnos. Y por el grafo y todo para... Sí, eso se puede rastrar. Pero no parece volver a escribir toda la expresión. Bueno. Vamos a hacerlo ahí como por compromiso. Matemática, esto es algebre. Sí. Porque aquí es tres factores y aquí dos. Pero dos ETN quedaría 24 a la 3. 24 a la 3. A la 4. Por M. No, para encerrarlo en un paréntesis y ahorita le pongo la... Ah. Y se queda más 12 ecuadras, ¿no? Aquí lo encierro en paréntesis y le agrego la N. ¿Cierto? ¡Osh! ¿Cierto? Ya nos habíamos equivocado. Si el producto apunta como me va a dar un vector. Sí, le había puesto vectores a la duda. ¿Qué es lo importante si nos dimos de cuenta? Sí, sí. ¿Por qué no nosotros no? ¿Y por qué ustedes no se dieron de cuenta? Bueno, me quedaba más. ¿Qué es lo que me quedaba? Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí. Ah, sí. Más. Más. ¿Qué calidad este? Con este. 36 por 3. ¿108? 100. Se da a las 6. Se da a las 6. Luego el siguiente menos 76 se da a las 4. Se da a las 6. Y luego el siguiente más 8. 288. 288 positivos, ¿no? 6. ¿Qué es lo que me quedaba? ¿Qué es lo que me quedaba? ¿Qué es lo que me quedaba aquí? ¿Qué es lo que me quedaba? Y luego el siguiente me quedaba todo multiplicado por menos 2 sería menos 6 se da a las 4 más 2 3 cuadrados no, menos 16 aplicado por M más simplemente me cae este menos 24 4 más por 12 288 28 de cuadra ¿verdad? Sí por eso es pero desde yo eso no es tan lógico en cualquier que se me ha ayudado ¿cuál? Sí ¿este? Sí pero ese viene de este con este sí te hagas ¿qué oré? ¿qué? me parecía la ¿qué? listo gracias ¿qué? 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 Gracias. 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 Por velocidad. ¿Cierto? Simplemente es tomar la velocidad y multiplicarlo por la masa. Se supone que eso ya lo vimos, ¿no? Vimos hasta el principio de conservación del momento y todo. ¿Ustedes se inscriben en física? ¿Puede? 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 ¿Puede. ¿Puede? 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 Ahhhh. Si me piensan de eso, miren. Gracias. 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 Muchas palabras. Es el teorema del trabajo de la energía. Y los teoremas. Sí se pueden crecer. A diferencia de, digamos, el principio. Cuando les expliqué el principio de conservación de la energía. Desde el momento lineal, por ejemplo, les dije que. Que hasta el momento no había ningún experimento. Quería que no se cumpliera. Entonces lo tomamos como un principio. Pero no se podía demostrar. Mientras que los teoremas sí se pueden demostrar. Este es uno de los pilares prácticamente del tema de trabajo y energía. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la variación de la energía cinética, conocemos el trabajo. Entonces es supremamente poderoso. Simplemente sabiendo si hubo el cambio de velocidad de un instante al otro, automáticamente sabemos el trabajo que se realiza. Entonces es bastante importante. ¿Te volvemos más fácil? Bueno, aquí está. Ya está hecho. ¿La hacemos aquí paso por paso? Entonces partimos de la definición de trabajo. Es igual a la integral. Lo que dicen es en posición 1 hasta una posición 2 de la fuerza con respecto a la distancia, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es tomar esto y hacer un truco matemático, notas matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay matemáticas, ti? Bueno. De la fuerza. La fuerza. por lo tanto tiene que dar la fuerza de la velocidad con respecto al tiempo y ahora ¿qué es lo que nosotros tenemos? bueno, no hay tanto secreto porque está escrito allá ah bueno punto clave es que tú aquí estás haciendo un cambio variable tú aquí estás integrando con respecto a la posición y aquí al momento en que hacemos esto es un cambio variable y si cambia el cambio variable cambia los límites del cero pues siempre actualmente tu límite de integración es respecto a la variable que está integrando y ahora escribimos la fuerza como masa por aceleración pero la aceleración es la derivada de la magnitud de la derivada de la velocidad con respecto entonces podemos escribir esto B2 la manza por B junto B bien ¿cuándo viene hasta ahí? a la fuerza masa por aceleración pero la aceleración es la derivada de la velocidad y lo del resto que digo y luego simplemente pues es como si hiciera otro cambio de variable desde un B1 hasta un B2 acá ya estoy integrando con respecto a B y me queda simplemente esto de aquí y como me queda B punto de B entonces yo ya puedo quitar el producto punto diciendo que va en la misma dirección entonces desde un T1 hasta un T2 de la masa por B por B ¿sí? ¿la masa es una qué? constante ahora nosotros es una constante entonces es la integral de B por B y la integral de B por B es que B cuadrado sobre 2 entonces me queda la masa de B cuadrado sobre 2 evaluado desde B1 hasta B2 y esto me quedaría un medio de la masa que multiplica evaluo el de arriba B2 cuadrado menos B1 cuadrado B119 B119 000 los puntos forman Entonces, acuérdense muy bien este concepto, y esto es lo importante. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Y eso es lo que me dice el teorema del trabajo y la energía. Pocas palabras, si yo quiero saber cuánto es el trabajo, puedo mirar su energía cinética. Y mirando su energía cinética de una ABC, cuánto trabajo realiza en el movimiento. ¿Listo? Por ejemplo, si yo suelto aquí este grafo, el del reposo, energía cinética cero, ¿cierto? Y él ya calculo la velocidad con la que llega el piso. Por ejemplo, con cinemática. Entonces, yo conozco la velocidad, conozco la energía cinética al final, porque es un medio de la masa por la velocidad. Y si yo hago el delta de la energía cinética, me tiene que dar igual al trabajo realizado. Si lo ven, entonces, es bastante útil. Y más adelante, y más juego que vamos a ver hoy. Entonces, ¿el que hacemos hoy? ¿Mucha información? ¿Pero no porque tenemos que hacer falta? Bueno, vamos aquí. Ya estos dos y ya acabo. ¿Viste? Y casi, casi estos PDF, ¿no? Sí. Sí, está calculadora. Y este PDF es... ¿Ok? ¿Dios? ¿Por qué debía el tiempo con eso? O sea, ¿el tiempo? ¿En dónde? Ahí, ¿en el rojo? ¿En el rojo? No, es como sin multiplicar. Ah. Sí. Dicho, rápido y más. ¿Eso sí es llegar? ¿Eso sí lo puede hacer o es...? No, es un cambio variable. Sí. Solamente que lo pongo así para... Es más fácil de asimilar, ¿sí? Y no nos complicamos con cargos, ¿sí? Pero legalmente no... No sé. No estoy multiplicando porque la derivada es una operación, ¿sí? No es un número. Yo no puedo multiplicar por derivada. Ok. Entonces... En el lenguaje ordinario y mal... En el lenguaje ordinario y mal... ¿Nosotros cómo definimos la energía? ¿Nosotros cómo definimos la energía? Si... Gracias. 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 ¿Cierto? Como la estática también la encuentran con S. Con la misma razón. ¿Por qué nosotros decimos que en el lenguaje ordinario, si yo les digo ordinario y malo, porque se imaginan ustedes que es eso? Yo recuerdo que cuando estábamos empezando, yo decía que era un... ¿Usted dijo algo muy puro que no era capaz de explicarse? O sea, no lo podía explicar. Pasa lo mismo con... Hagan de cuenta que sería como el principio de observación del momento que no tiene una demostración. La energía como tal no tiene una definición como tal. Es como cuando ustedes se van a geometría y ustedes encuentran realmente... no hay realmente una definición o un concepto de punto, ¿no? ¿Sí? O sea, es algo que... De ahí parten todos. Nosotros definimos una recta como una sucesión de puntos. ¿Sí? Pero el punto como tal, la definición es un concepto, llámoslo fundamental. ¿Sí? Es la equivalente de la energía. Pero nosotros definimos la energía, si hacemos... Como... La capacidad del cuerpo en virtud de la velocidad. En pocas palabras, no definimos la energía como tal, sino la energía cinética. ¿Sí? Como tal, como la capacidad de realizarlo en virtud de su rapidez. O súbelo así. ¿Listo? Sí. No. Sí. No hay energía. Gracias. 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 ¿Qué otras energías potenciales que más? La potencial es más. Vamos a ver. ¿Y qué otras potenciales? ¿Aquí? Y con la otra. Y tenemos la potencial eléctrica. Y todas las energías potenciales... Están en función de la posición. Entonces, para que lo tengan presente el resto de sus vidas. Y aquí llegamos a algo interesante también. Es el mismo ejemplo que hicimos ahorita cuando hallamos el trabajo del carro que caía. ¿Qué nos dio el carro que estaba cayendo? ¿Sí? En función de la altura. ¿Cierto? Pero nosotros podemos generalizar esa idea. ¿Sí? Y decir que la energía o el trabajo realizado es igual a la energía potencial gravitacional en el instante 2 menos la energía potencial gravitacional en el instante 1. ¿Sí? ¿Sí? Que diga... Sí, eso saluda. Final... No, entonces... No, pero... O sea... Entre más arriba esté el más grande. Sí. Sí, por eso. Entre más arriba esté el más grande. Por eso. Entonces, digamos que... Digamos que tenemos el siguiente sistema, ¿sí? Aquí se comenzó con esta altura, ¿sí? ¿Cuánto sería la energía en este punto? La más alta. La más alta. La más alta por la gravedad, por la altura, ¿cierto? Y la energía en este punto. La más alta por la gravedad, por la altura, ¿cierto? Entonces, la inicial, ¿sí? En el punto en el cual él comenzó, ¿sí? Es más alta. Y aquí, en este punto de acá, es más baja, ¿no? Entonces... Sí. Sí, sí, eso es lo que... Lo que está bien. O sea, si yo quiero calcular el trabajo de acá, ¿sí? Ya nosotros sabemos que ese trabajo, digamos que aquí terminó en cero, ¿no? ¿No? Y lo quiero representar como el delta de las dos variaciones de la energía. Este es el primer movimiento, ¿sí? Nos daría negativo. Nos daría aquí negativo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para que ese trabajo me quede como masa por gravedad, por altura, ahí me quedaría negativo. Y este acá me quedaría como menos el delta de la energía potencial gravitacional. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí está más o menos lo que yo les estaba diciendo. Entonces, el trabajo efectuado por la fuerza de la gravedad es el mismo para una trayectoria curva que para una trayectoria recta. Sí, que ahora lo que les explicaba con la lectura. ¿Hasta ahí? Es que, bueno, sí, quería terminar, pero lo dejamos hasta ahí. Así que están cansados. Entonces, me vas a poner a ver el último. Te digo, ¿y qué es el trabajo efectuado por esa gravedad? Es dependiente de la... A ver, a ver. ¿Qué es el trabajo efectuado por la gravedad? ¿Qué es el trabajo de la gravedad? ¿Qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? Es que, uno, a ver. Ajá, o sea. O sea, este es el instante unido, ¿sí? ese es el instante 2 ¿cuánto sería digamos si terminó en una posición más baja? ¿cuánto sería la energía potencial gravitacional en el instante 2? 0 por ejemplo ¿y cuánto me daría en el instante 1? pues dejar que a menos masa por gravedad por altura pero yo sé por el ejercicio que hicimos que el trabajo realizado de ese movimiento es cuánto masa por gravedad por altura positivo entonces por eso le puse este menos aquí 0 o sea para que me quedara con sentido del ejercicio que yo había hecho ¿listo? y me queda menos el delta de la energía potencial ¿dime? depende el trabajo o sea el trabajo aquí efectuado por este por este ejemplito acá que es la partícula cayendo una 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 distancia ¿sí? pero el trabajo sí podría ser negativo solo que estábamos buscando que nos diera la misma respuesta que el ejercicio que habíamos hecho ¿listo? miren muy bien esto mirenlo bien porque estoy diciendo que el trabajo de la energía potencial gravitacional es igual a menos el delta de la energía potencial gravitacional ¿sí? ahora yo también dije aquí que el trabajo era igual al que está la energía cinética ¿sí? todavía nos falta ver la energía elástica y cuando la veamos podamos sumar eso como un todo como la energía potencial ¿sí? entonces energía potencial es energía elástica y energía gravitacional ¿listo? y luego si los dos son trabajos ¿cómo se ve? lo podemos comparar con la energía cinética entonces tenganlo presente yo creo que el viernes terminamos aquí esto de trabajo y energía pero yo creo que ya puedo ir mirando los edificios de la vez para que no se vean la música ¿qué tal? gracias ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?